¿En alguna oportunidad usted ha escuchado hablar acerca de la Fundación Canaru? Específicamente manejan cinco temas, los cuales son fundamentales para el cuidado del medio ambiente. Entre estos está el cuidado del agua, transporte, energía, residuos, bosques, entre varios aspectos. Y para ello se estarán desarrollando jornadas ambientales, específicamente en qué consiste, cómo se estarán desarrollando, quiénes estarán participando. A continuación tendremos estos detalles junto a Diva Gantier, quien pertenece a la Fundación Canaru. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto que nuevamente nos estés acompañando. Bienvenida. Muchas gracias, el gusto es mío. Y a nombre de la Fundación Canaru, agradecer que siempre nos abres las puertas de tu programa para poder explicar estos temas tan importantes para la ciudadanía. Y siempre estarán abiertas, ya forman parte también de la familia del lado verde y para nosotros es un gusto, es un placer que nos estén acompañando e informando y concientizando también a toda la población sobre el cuidado del medio ambiente mediante diferentes actividades, las cuales se están desarrollando a lo largo de los 365 días del año. Y en esta ocasión, jornadas ambientales. ¿En qué consisten? Exacto. Estamos ya a horas de poder llevar a cabo este evento tan importante para la Fundación, que es un evento que es coorganizado a nivel nacional con 18 universidades, sociedad de ingenieros y colegios de profesionales, que da espacio, un espacio de reflexión académica y técnica para poder abordar diferentes sectores. Como tú lo mencionabas al principio de la entrevista, nosotros trabajamos con el sector de agua, de transporte, de residuos sólidos, también el de bosques urbanos y el de energía, que van a ser sectores que van a ser analizados por más de 30 expertos en estas dos jornadas que esperamos puedan asistir las personas. ¿Quiénes son estos expertos? ¿De dónde están llegando? ¿Están llegando de otros países? ¿De qué manera se estará abordando estos temas? ¿De qué manera se estará interactuando también con las diferentes universidades e instituciones que estén formando parte? La hermenéutica de este evento que nosotros estamos desarrollando es que cada universidad se hace cargo de un eje específico. Por ejemplo, la Universidad Católica está tomando el tema de agua, en el cual contamos con expertos nacionales de diferentes instituciones, porque la idea y el objetivo principal de nuestro evento es poder identificar cuáles son los desafíos que como área metropolitana nosotros debemos plantearnos. Entonces, para esto necesitamos la mirada de múltiples expertos, que ellos vengan de diferentes instituciones, pero con un mismo fin, con un mismo tema específico, en este caso el tema de agua, el tema de bosques, de residuos, de transporte y de energía. Entonces, estos expertos corresponden a instancias de gobiernos departamentales, gobiernos municipales, el gobierno central. También nos está acompañando la cooperación internacional mediante sus expertos y investigadores, investigadores de las universidades que son coorganizadoras de este evento. ¿De qué manera se estará interactuando? Además, lo importante es que se va a intercambiar experiencias también, no solamente entre los expertos, sino entre universidades, diferentes instituciones o la población, que también puede formar parte. Y una vez que ya se tengan estos resultados, ¿de qué manera se estará aplicando? Bueno, dices dos cosas bastante interesantes. La primera es que la población es parte de este evento. Nos van a ir acompañando las juntas de vecinos y demás que van a dar a conocer su punto de vista acerca de estos temas en el desenvolvimiento de lo que es la ciudad. Y, bueno, también los estudiantes o los profesionales que puedan asistir al evento van a tener el espacio para dar a conocer sus criterios o para tener algún espacio de consultas y preguntas a los expertos. Posteriormente al evento, nosotros vamos a armar unas mesas sectoriales para tener algún tipo de redes que van a ir trabajando estas temáticas a lo largo del año para poder aterrizar al evento 2019, que ese sí es un evento internacional. Y ahora, expertos no solamente son nacionales de todo el país, son expertos también que están llegando de afuera. ¿Cuántos son? ¿De qué países? ¿Es la primera vez que se está llevando a cabo este tipo de eventos con expertos de otros países también? El evento que tú mencionas, que es el evento internacional con otros países, está planificado para la gestión 2019, en la cual nosotros sí vamos a contar con experiencias internacionales, experiencias puntuales sobre algunos proyectos exitosos dentro de estas cinco áreas. En esta ocasión van a ser parte de jornadas ambientales expertos nacionales y expertos locales, porque la idea es que nosotros podamos identificar, bajo la situación actual de cada una de las ciudades dentro de las cuales se desarrolla jornadas ambientales, cuáles son los desafíos que tenemos que plantearnos. Jornadas ambientales se desarrollan en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz y en Tarija. ¿Qué son las ciudades sustentables? Las ciudades sustentables son aquellas ciudades que están en equilibrio entre sus sistemas ambientales, sus sistemas económicos y sus sistemas sociales. Justamente por esta razón es bastante interesante y bastante importante que la ciudadanía como tal, desde las juntas de vecinos o desde los grupos de estudiantes o desde los investigadores, puedan ser parte de este evento. ¿En Bolivia tenemos ciudades sustentables? En Bolivia queremos construir ciudades sustentables. Tenemos ciudades sustentables en Latinoamérica, por ejemplo, Curitiba, que es un ejemplo al cual nosotros quisiéramos seguir, pero las ciudades sustentables se construyen desde la realidad de cada una de las ciudades. Es por eso que es tan importante que en este evento contemos con los expertos locales y nacionales que conocen la realidad de nuestras ciudades. Y la contaminación también se va a estar tocando en estas jornadas ambientales. Por ejemplo, las ciudades que son más contaminadas, ¿cómo se puede llegar a reducir estos niveles de contaminación? Porque no solamente es un trabajo que tienen que realizar las autoridades, también la población va de la mano. Exacto. Como fundación nosotros siempre decimos que la principal responsabilidad de nuestro medio ambiente recae en nosotros mismos. Entonces, vamos a estar hablando de la contaminación, desde la contaminación generada bajo los residuos sólidos, pero también la contaminación generada por el transporte. Entonces, vamos a estar tocando temas de aire limpio con los expertos, vamos a estar tocando temas de separación de residuos también con los expertos. Por lo tanto, nosotros invitamos a toda la ciudadanía, a los estudiantes y a los profesionales a que puedan ser parte de jornadas ambientales. ¿Cuáles son las ciudades en las que mayormente se viene trabajando más estos aspectos? Las ciudades que presentan mayores niveles de contaminación, en las cuales también se han aplicado diferentes políticas y se ha logrado reducir. Exacto. Nosotros venimos trabajando como fundación en las ciudades de La Paz, Cuchabamba, Santa Cruz, que al ser eje troncal y tener gran cantidad de población, genera gran cantidad de residuos también. Sin embargo, también trabajamos en la ciudad de Tarija, donde también se vienen desarrollando las campañas que nosotros tenemos para el cuidado del agua, para el manejo de los residuos sólidos, para poder incentivar esta reutilización y el reciclaje de los residuos, y también para no derrochar el agua. La población lo está aceptando de buena manera, está empezando a aplicar estas diferentes políticas, estos diferentes aspectos, que son cinco los fundamentales. Cuidado del agua, transporte, residuos, bosques, entre otros. Claro, y también energía, que es algo bastante importante, que este año lo queremos profundizar, porque queremos ver qué tan viable es que nosotros, como ciudadanos, podamos optar por energías alternativas, energías renovables en nuestros hogares. Entonces, los expertos, los especialistas, nos van a estar contando acerca de esto. Sobre la aceptación que tienen las campañas, nosotros nos animamos a decir que tiene una aceptación bastante positiva dentro de las ciudades. Por ejemplo, ahora estamos de manera paralela a las jornadas, preparando todo lo que es la campaña de la Ahorremos Agua, en la cual hemos tenido bastante aceptación de parte de las unidades educativas, que es nuestro público principal. Que también vienen trabajando con los más pequeños, ¿no? O sea, están con el público en general, personas adultas, los jóvenes, los niños también, que es un papel fundamental ahora en nuestra sociedad. Exacto, la fundación tiene diferentes públicos y va desarrollando las campañas enfocadas en cada uno de ellos, ¿no? Para que participen en estas jornadas ambientales, juntas vecinales, diferentes instituciones, ¿aún tienen tiempo de poder formar parte, inscribirse, tener un cupo, a qué hora, lugar? Sí, estamos todavía a tiempo de poder ser parte de las jornadas ambientales. Nosotros estamos en Facebook con Jornadas Ambientales Bolivia, ahí pueden descargar un formulario online para que tengan su cupo ya reservado. Este año el evento es totalmente gratuito, a diferencia de otros años. Vamos a empezar a las 9 de la mañana hasta mediodía y en la tarde, reanudamos a las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, en Auditorio Dentel, que está en la calle Federico Suazo, frente al Museo Tiahuanacu, y están todos cordialmente invitados. ¿No hay costo? No tenemos un costo este año, lo desarrollamos el 16 y 17 de octubre en la ciudad de La Paz. Perfecto, vamos a estar atentos, Lado Verde también estará haciendo el seguimiento correspondiente e informando a toda la población, a usted que también se encuentra de su hogar, que sin duda es de su interés, el cuidado del medio ambiente, le estaremos informando de qué manera se han estado desarrollando estas jornadas ambientales, con la participación de expertos nacionales, pero también expertos internacionales, y usted también puede asistir. Muchísimas gracias, Diva, ha sido un gusto. Hasta una próxima. Sí, vamos a estar acá para poder un poco informarles acerca de las conclusiones y la identificación de estos desafíos que como área metropolitana tenemos que plantearnos dentro de los cinco sectores. Exactamente, y de qué manera se estarán empezando a aplicar estos resultados, estas políticas. Muchísimas gracias. A ti. Y que sea un éxito. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bien, permítanos hacer una breve pausa, aguárdenos, ya regresamos. ¡Gracias!